Música 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 Hay que pasar chistes de energía Están cancelados en la nacional No veré, no veré esto del habitador, quien no esté habitando el vehículo será reportado a la dirección, convierdense. ¡Ah! ¡Caray! Las ocasiones se me fueron volando. Ay, mira, si son apenas diez palabras, no sé, y yo ya sé cómo vamos a llevar a un ambiente de cerrar aquí, vaya que relaja. ¡Mira la bandilla! ¡Estoy, a quién damos! ¿Dónde están los chicos malos de la escuela? Ay, si hasta crees que esos van a venir a gastarse un beso a mí, prefieren ahorrar y tragarse el noche que les prepara a su abuela. Para mí, no me gustaba ser el chistón, ¿no? Yo creo que no agarro nada durante el verano. ¡Ahora, mami! ¡Ahora, mami! ¡No eres de perú, te extrañé! ¡Ahora, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! Vamos a hacer unas viejas con las que ya se nos hizo entonces. No, mami! Pues no, hermano. ¡No, mami! Oye, mami. Pero platíquenos tenemos como una bolida. No. No creo que les convenga escuchar mis aventuras a la hora de lo que se les cortaría la digestión. ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡A mí tampoco se lo ven! ¡Me comprézcanoslo todo detalladamente, señor! ¡Ay! ¿Y de veras quieren saberlo? ¡Sí! ¡Y se va a seguir todo el verano de la Playa! ¡Ay, por! Mira, aquí a tres cuadras tenemos un centro deportivo que es lindísimo. ¡Sí! Para la tarada que le gusta nadar en puro cloro. Bueno, quiero a lo más que me traje aquí. ¿Qué es un chico tan límido? ¡Ay, por favor! ¿Cómo si una se tuviera que ir hasta la playa nada más para conocer a un cuate? No, es que este era muy especial. ¡Ay, qué te pasa! Todos los cuates son iguales. No, no, de verdad, este era muy especial. Además, todo fue tan romántico. ¡Ay, vuéltenos, aquí, vuéltenos!